El test de SLAMP en decuito lateral es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. En esta posición de base podemos evaluar los nervios periféricos dependientes de plexo lumbar o plexo lumbosacro mediante una modificación de los componentes en el miembro inferior. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical y la extensión de cadera. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son para los nervios dependientes del plexo lumbar, la flexión de rodilla y aumento de la extensión de cadera para el nervio femoral, la aducción de cadera para el nervio femorocutáneo lateral o la aducción de cadera para el nervio obturador. Y para los nervios dependientes del plexo lumbosacro, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior. Este componente es aplicable en caso de mecanosensibilidad de los nervios periféricos dependientes tanto del plexo lumbar como lumbosacro. Reducción de la flexión dorsal del tobillo en el caso de sintomatología proximal en relación con mecanosensibilidad de los nervios periféricos dependientes del plexo lumbosacro. . 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 Gracias por ver el video.